¡Impacto! ¿Pudiste leer o escuchar las declaraciones de Maradona contra Mirta? ¡Mire! Videla tomaba whisky, Videla tomaba whisky con Mirta Legrano, conmigo no tomaba whisky. Yo siempre digo que yo no hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí, me pareció que es un desequilibrado. ¿Cómo pega? Una vez más está diciendo una boludez, es más, con mi madre decíamos, mamá me decía ayer, yo nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky, a Videla no lo conocí jamás, jamás. Él se olvida que se sacaba la foto con la junta cuando ganó en el 78 también, ¿no? Se olvida de muchas cosas, pero bueno, como es un ser que todo lo que dice hay que entender lo que vocaliza. Vamos a que esto quede bien claro. Pero bueno, las consecuencias las tendrás, ¿sos esclavo de tus palabras? ¿Cómo es? Sí, sí, dueña de su silencio y esclavo de sus palabras. Esclavo de sus palabras. De todas maneras dijo algo mucho más doloroso. Y vamos al tape. Lo de mi telegrama me parece que debería ser un programa con los chicos desaparecidos. Y sería, sería un buen, un buen adiós a esta tierra. Sería un buen, un buen adiós a esta tierra. Ni los desaparecidos, imagínate la incoherencia. O sea, ¿sabes qué, Ariel? No le demos más, eh... No, no... Publicidad, no publicidad. No, no. Pantalla, pantalla. No, no hay más pantalla ese señor. Yo deportivamente lo admiro profundamente. Pero fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. Vamos a repetirla. Que ha hecho de su vida un vómito. Mientras tanto... ¡Acusa los dedos! ¡Acusa los dedos! ¡Acusa los dedos!